Es la música que te invito a tocar la suavecita En mi alma me triste, la muerte me triste Digo por ella que me da toda la fuerza que me da A veces puede que hable verdad, pero es un juicio que no es Digo por ella que me da toda la fuerza que me da Hace que un poco río Cómo duele el cual va a dar Cómo brilla suerte y alcanza Y esta cancha en mi barranza Digo por ella que nadie más puede vivir dentro de mí En la medalla de la limón Digo por ella que estamos aquí ¡Viva! 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 En el sol está cantando siempre la salida, porque la música es así, de interés, de fortuna. Vivo por ella que se da noches de amor y libertad, y un viejo en la vida, la vivo, por ella salida. Vivo por ella que se da noches de amor y libertad, y un viejo en la vida, la vivo, por ella salida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!